Y esta es la historia de una resolución judicial que tiene relación con el caso Andahuasi. Yo les voy a pedir que estén muy atentos, porque si no están muy atentos no van a entender este enredo. Yo después de leer la resolución judicial dije, ¿para qué estudié Derecho? Dios mío. El abogado que planeó esto es brillante. El caso es bastante simple, pero vamos a dejar que Daniel Llovera se los explique despacio. Y si no se ha entendido algo, vuelvo yo al ataque. Veamos. Pero no hay ninguna empresa acá. En esta vivienda de la ciudad de Chiclayo se empezó a elucubrar a fines del año 2009 el pedido del grupo UOM para conseguir el control de la empresa azucarera Andahuasi, que opera en el norte de Lima. Desde entonces, la demanda del grupo UOM transitó con éxito. Tan es así, que año y medio después se convirtió en este exhorto judicial que una vez en Lima le fue entregado el 6 de octubre pasado al general Guillermo Arteta en la sede policial del Potau. Según ha dicho este, de manos de Miguel Chejade, hermano del vicepresidente Omar Chejade. El objetivo del documento era echar a los actuales administradores de la planta azucarera para entregársela al citado grupo económico. Pero la historia detrás de esta resolución se inicia cuando la empresa del grupo UOM, que se disputa el control de Andahuasi, Río Pativilca, abrió una sucursal en el distrito chiclayano de José Leonardo Ortiz y la inscribió ante la SUNAT en esta dirección. Edificio E15, departamento 301, complejo habitacional Augusto Beleguía. De ese modo, el 23 de octubre del 2009, el representante de Río Pativilca, el abogado Antonio Palacios Tejada, se presentó ante el segundo juzgado civil permanente de Lambayeque y demandó que la empresa agraria azucarera Andahuasi le entregue la posesión de la planta industrial. Este juzgado admitió la denuncia con el número de expediente 6609-09-0-1706. Así transcurrió el tiempo sin mayores noticias. Hasta el 27 de abril pasado, cuando ya había transcurrido la primera vuelta electoral, el juzgado decretó que lo que se había actuado hasta ese momento volviera al despacho del juez para sentenciarlo. No pasaron ni tres meses y el 30 de junio último, el juzgado tomó su decisión. Esta es la sentencia obtenida por tribuna abierta y en la cual la Corte Chiclayana declaró fundada la demanda de Río Pativilca, es decir, del Grupo Uongo, y ordenó al gerente general de la empresa agroindustrial Andahuasi Sociedad Anónima Abierta, Carlos Rivas Urteaga, entregar las instalaciones de la planta al abogado Palacios Tejada, o sea, a los Uongo. Previamente, Rivas se había allanado y había aceptado la devolución. Pero vayamos por partes. Primero, como se explica, que la demanda haya sido admitida por el segundo juzgado civil permanente de Chiclayo, a cargo de un juez, Daniel Esquen Robles, y haya terminado siendo resuelta por el segundo juzgado civil transitorio a cargo de la jueza Rosa María Mejía Chumán, y que esta misma haya enviado el exhorto de desalojo al juzgado de Sayán, la verdadera jurisdicción de la planta de Andahuasi. Entrevistado por el diario La República, el juez Esquen Robles dijo que a la jueza Mejía no le correspondía elevar ese exhorto al juzgado de Sayán. Sin embargo, entrevistado por tribuna abierta, Esquen dijo que no lo dijo. Leer en la República que dice que yo, así textualmente he dicho, que la doctora Rosa Mejía es la autora de la resolución sin firma ni fecha, que supuestamente se ha exhibido en los medios por el policía Arteta, y eso no es cierto. Lo único que yo he dicho es, sencillamente cómo ha sido el desarrollo después de eso, y qué es lo que ha pasado, y nada más. Allí, un primer problema. Entonces, este programa buscó a la jueza Mejía Chumán en su despacho, pero la letrada prefirió no declarar. El segundo detalle es que Río Pativilca, o Grupo UON, no demandó a los trabajadores de Andahuasi, que actualmente ostentan la administración judicial de la azucarera. La demandada fue, en realidad, la empresa agraria azucarera Andahuasi Sociedad Anónima Abierta. El gerente es Carlos Rivas Urteaga, un ejecutivo vinculado al Grupo UON. Tal como se lee en la resolución judicial de Chiclayo, Rivas Urteaga se allanó al pedido y aceptó entregarle la planta a los UON. Y por eso, la jueza Mejía Chumán dio por resuelto el litigio. Y asunto arreglado. Pero claro, ¿cómo no allanarse a la demanda de sus propios jefes? Naturalmente, el general Arteta no conocía nada de estos detalles, pero sí los emisarios que le entregaron el exhorto y que lo buscaron en la base del potao. En tanto, esta tarde, el vicepresidente Omar Chejade fue ubicado almorzando en un restaurante del centro de Lima. A su salida ingresó Raudo a su vehículo sin declarar una sola palabra. Los anales de esta historia todavía no están escritos por completo. Y las mentiras y verdades aún están por definir. Hay nuevos documentos, hay nuevos testimonios que lo comprometen. Lo primero que yo dije, como haría cualquiera cuando llegó la sentencia a mis ojos, fue que tiene que ver una jueza de Chiclayo con lo que pasa en Andahuasi. No tiene jurisdicción ni competencia. Mucha atención a los detalles, lo ha dicho Daniel en la nota, pero lo voy a repetir. La empresa Río Pativilca, que es la empresa que representa a los WON, denuncia a Andahuasi, Sociedad Anónima Abierta. En registros públicos hoy figura como gerente de esa sociedad el señor Carlos Rivas, porque el nuevo directorio no se ha podido inscribir. El señor Carlos Rivas figura nominalmente como gerente general, por lo tanto, él tiene efectivamente poder de representación. Pero es a su vez un empleado de los WON. Entonces los WON demandan a los WON y obviamente los WON se allanan. En este proceso no participan ni los trabajadores que están en posesión de Andahuasi, ni el grupo adversario de los Bustamante. Es WON versus WON. Me allano pues. Cuando uno se allana a un proceso, ya no se discute el tema de la jurisdicción. Zapos. Eso dice el código, nada más. Es decir, yo llego al proceso y digo, sí señor juez, yo reconozco la competencia y me allano a lo que me están pidiendo. Entonces ya no discutimos si eres competente o no. Eres competente, pues. Por eso es que un juez de Chiclayo puede fallar sobre un asunto que no sucede en su jurisdicción, sino en Andahuasi, en Sayán. Esa es la historia. Y por eso es que esta resolución no la conocían los trabajadores y no la conocían sus contrincantes y demás personas que tienen interés en administración. Esto es más o menos como Genaro, como Cono Norte, más o menos así. Yo me voy, me busco un juez, ¿no es cierto? Le digo a quien figura como gerente que ha sido una persona vinculada a mí, que se allane, que se allane. Ahorita él no ejerce la gerencia de Andahuasi. O sea, no la tiene. De facto. En fin, esos son otros problemas. Pero no la tiene. Pero se allana, pues. Se allana, ya está, pues, listo. Y después me consigo un general, ¿no es cierto?, que quiere ejecutar esta orden de lanzamiento. Que es legal, ¿ah? Ah, perfectamente legal. Pero miren, pues, es una leguleyada. Con razón, los juez no querían hablar. Hay otra nota, me dice, sí, hay otra nota. Pero vamos a ir a una pausa, ¿no es cierto? Ah, no, tenemos que ir sin pausa, a la otra nota. Pero esa es la historia. ¿Qué les parece? Por eso, tal vez, era interesante que se le presentara al hermano del señor presidente la oportunidad de conocer a unos generales que podían, sí, recibir esta resolución y decir, ah, caramba, sí, pues, vamos a proceder a la ejecución. Y todos los demás interesados en el proceso jamás se enteraron de que el proceso existía. Rarísimo, pues. Con razón nadie quería hablar del tema de los boom.